Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre Miltoniopsis fanelopsis. Esta especie es endémica de Colombia, se encuentra en el norte en Santander y en Cundinamarca. Es una especie que le gusta mucho la humedad, es de bosques húmedos, por esa razón la siembro en un sustrato pequeño para que aguante más la humedad aquí en mi invernadero. Está entre 1200 y 1500 metros sobre el nivel del mar. Es una planta, es la única de su género, o sea, de Miltoniopsis que tiene olor, que es la Miltoniopsis fanelopsis por la cual estamos hablando. Es una especie que sus flores son muy pequeñas, pero es muy florecedora. Es una planta que florece muchas veces en el año y es una planta que tiene unos ebulos muy pequeños y hojas relativamente delgadas. Aquí yo tengo una variante que es la variada alba, la cual es más rara y nos gustan nosotros los cultivadores. Es una planta que realmente vale la pena. Aguanta mucho, resiste mucho en el invernadero, se mantiene muy sana y es una planta que deberíamos tener siempre en la colección porque realmente tiene unas floraciones bastante exuberantes y grata de cultivar. Los cuidados, lo que más hay que cuidar de ella es como le gusta tanto la humedad, podemos tener problemas de botritis, entonces es mejor que cuando la remojemos, solamente remojemos el medio y no la flor. El nombre vulgar de esta planta en Colombia se le llama orquídea pensamiento porque su flor es muy parecida a la flor de un pensamiento. Se fertiliza esta planta dos veces al año. Yo la fertilizo con osmocote, como todas las plantas que yo tengo, y hacemos un fertil riego semanal con un abono completo, como un máster o un abono que se aplica un gramo por litro. ¡Suscríbete al canal!